Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hola a todos, ¿cómo está tu día? Ok, hoy estamos en nuestra clase 144 y vamos a hablar de preguntas de preguntas. Este es un tema importante y simple, así que vamos a aprender y vamos a entenderlo. So, the topic is tag questions. Tag questions. Ok, tag questions. Tag question is another kind of question that we have in English. A question tag is a small question at the end of the statement. Question tags are used when asking for agreement or confirmation. This is the meaning of about it in Spanish. Las tag questions son otro tipo de preguntas que existen en inglés. En español también, pero nosotros los llamamos más momuletillas. Te vas a dar cuenta que estas preguntas tag aparecen al final de la oración y como te digo, sirven como muletillas. Por ejemplo, en español podemos decir algo como, ¿eres tu estudiante? ¿Eres estudiante o no? Ese o no viene a ser la tag question. O, por ejemplo, ¿eres estudiante, verdad? Ese verdad viene a ser la tag question. Por ejemplo, ¿Mary no es profesora o sí? Ese o sí vendría a ser una muletilla en español, pero en inglés es una tag question. Entonces, ¿qué traduce una tag question? Fácil, ¿verdad, no o sí? ¡Listo! En inglés es un poco diferente de crear esta pregunta tag question. Ok, so let's learn. Don't forget. Tag question is a... Sorry. Is a question... Is a question tag... Okay, so let's write about the tag question. So, tag question is a short question. So, a question tag... Is a small question... Is a small question... for agreement or confirmation so this is the meaning about question so is agreement or confirmation so let's see now we have an structure if you want to tell it like that so firstly you have to write a positive statement positive statement plus a negative tag question a negative tag question so if you are in a positive statement that tag question is negative and if you have a negative statement you have a positive tag question so this is a really fantastic game because if you have an affirmative statement your tag question is negative and if you have a negative statement you probably have a positive tag question so let's see I'm gonna write an example about it so I'm gonna write an affirmative statement so you are a student so this is a an affirmative statement you are a student then you have to add coma then you have to add a negative tag question so are you you are a teacher you are a student are you a student are you are you a student are you a student very simple te voy a enseñar en este momento a crear la tag question fácil sencillo tenemos dos partes para esta tag question entonces que vas a hacer eres estudiante verdad te voy a enseñar a decir como es esa verdad si quieres decir esa verdad esa muletilla o esa pregunta tag en inglés lo último que debes poner es el sujeto del que estás hablando o sea you y de primeras debes agregar el auxiliar o el verbo to be del tiempo pero lo vas a agregar ya sabes en forma negativa aren't you entonces mira es un juego muy agradable recuerda si tienes si quieres crear y formular esta tag question recuerda pasar de último en último lugar a el sujeto es lo primero que debes hacer en último lugar vas a agregar el sujeto o sea aquí está el sujeto fue lo primero que hicimos agregamos en última posición el sujeto y en su primer posición va el verbo to be o el auxiliar que acompaña el tiempo pero lo vas a hacer pero lo vas a hacer en su forma negativa ¿por qué en su forma negativa? porque de eso se trata la tag question hacer una pregunta como contraria o no o sí ¿verdad? entonces are you are student eso es una afirmación tú eres estudiante entonces lo primero que debemos hacer para hacer una pregunta tag es poner en última posición el sujeto y antes colocamos el auxiliar o el verbo to be que estemos utilizando de acuerdo al tiempo pero lo colocamos en su forma negativa eres estudiante ¿verdad? este aren't you significa ¿verdad? listo vamos con otro ejemplo vámonos a realizar una 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 oración negativa entonces vamos a decir que Mary no es profesora vamos a decir Mary isn't a teacher Mary no es profesora como tú sabes esta es una oración negativa llevamos el verbo to be negativo vamos a crear la tag question quiere decir que tenemos dos partes para crear nuestra tag question tenemos que ponerle la coma y después dos partes y ahora sí el signo interrogativo entonces ¿qué es lo primero que pasas al final? muy bien el sujeto en este caso el sujeto es una mujer no puedes escribir directamente el nombre tienes que poner el pronombre personal o sea she y después te fijas si tienes la auxiliar dudas si tienes el verbo to be en este caso como tienes el verbo to be dices is she el verbo to be va en forma afirmativa porque en la oración está en forma negativa entonces te queda así Mary no es profesora o si ese o si es lo que acabamos de crear que se llama question tag tag question Mary no es profesora o si entonces ya sabes cómo crear esa pregunta tag tienes que crear un poco la parte de la entonación is she como cuando decimos una muletilla en español verdad o no o si tal cual lo haces en inglés Mary isn't a teacher is she entonces recuerda que esta última parte es una pregunta y tu entonación debe ir dirigida a eso ok vamos a ver algunos ejemplos adicionales porque todo tiene que ver con el tiempo del que estamos hablando si si hablamos de presente simple los auxiliares voy a hacerte un ejemplo con cada uno de ellos para que entiendas porque realmente esto es muy fácil listo vamos a ver entonces recuerda si la parte es positiva la otra es negativa y así sucesivamente vamos a iniciar con un ejemplo vamos ya hicimos uno con el verbo to be que si es profesora que si no verbo to be en presente ahora vamos a hacer un verbo to be en pasado que él no estaba relajado entonces vamos a decir he wasn't relax él no estaba relajado esto es una negación ¿verdad? entonces vamos a preguntar ¿o sí? él no estaba relajado ¿o sí? él no estaba relajado ¿verdad? ¿cómo decimos ese o sí o verdad? ya sabes dos partes importantes primera parte segunda parte importante y finalmente question mark ok entonces lo más importante es agregar el sujeto al final de quien estamos hablando de y y la otra parte es colocar el verbo to be o el auxiliar del tiempo que estamos usando en este caso was was he él no estaba relajado o sí ¿listo? ya creamos la tag question para el pasado del verbo to be vamos a crear otra en la que no usamos was sino usamos where por ejemplo vamos a decir que ellos no llegaron o no llegaron tarde no estaban tarde entonces they weren't late o sí ¿cómo me escribirías ese o sí? ¿listo? es muy sencillo recuerda tenemos dos partes tenemos dos partes y finalmente tenemos la question el question mark ok ahora vamos a analizar ¿qué ponemos al final? el sujeto o sea they y que vamos a agregar al comienzo el verbo to be o sea where ¿qué significa? ellos llegaron tarde ellos no llegaron tarde o sí listo ya lo tienes no tiene que ser solamente con el verbo to be lo hemos hecho con el verbo to be en presente lo hemos realizado con el verbo to be en pasado también podemos realizar algunas oraciones tag en presente simple pasado simple o sea con los auxiliares do does did etc vamos a realizar uno con el verbo el presente simple por ejemplo you don't you don't speak a french tú no hablas francés o sí tú no hablas francés ¿verdad? ¿cómo dirías ese verdad? ve realizándolo mientras yo voy organizando aquí para que lo podamos realizar entre los dos tú no hablas francés o sí tú no hablas francés o sí ¿verdad? ¿cómo decimos ese verdad? a ver aquí vamos ¿qué ponemos de primeras en última posición? el you ¿cierto? ¿y qué agregamos? el auxiliar pila ya lo sabes you don't speak french do you tú no hablas francés ¿verdad? ya lo tienes esta es una pregunta tac vámonos ahora con un ejemplo de un tiempo simple pero lo vamos a hacer en pasado entonces vamos vamos a decir you didn't study you didn't study for the test listo tú no estudiaste para el examen ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo dirías ese verdad? ya lo sabes hacer esa muletilla en inglés ya la sabes hacer ¿y cómo la vas a hacer? de últimas agregas el sujeto por el cual estás hablando ¿verdad? que sería you y de primeras el auxiliar ¿cuál es el auxiliar de este tiempo? did lo escribo en forma afirmativa porque en la oración está lo escribo en forma afirmativa porque en la oración está de forma negativa tú no estudiaste para el examen ¿verdad? eso lo podemos ver mucho en un contexto del colegio ¿verdad? ¿cierto? esa muletilla es esa tag question ok continuemos vamos ahora a realizar una tag question en un presente perfecto en un presente perfecto en un pasado perfecto realmente podemos utilizarla en todos los tiempos hasta con los verbos modales también podemos hacer preguntas tag vamos a mirar el siguiente ejemplo por ejemplo vamos a escribir you haven't tú ya sabes que es tiempo perfecto you haven't been here all week ¿qué significaría que tú no has estado aquí toda la semana? ¿cierto? es una negación oye tú no has estado aquí toda la semana o sí ¿cómo diríamos ese o sí? vamos a ver cómo lo haces esa tag question ¿qué es lo primero que hacemos? es lo mismo así sea un tiempo perfecto es lo mismo vas a agregar acá el sujeto o sea you y aquí vas a poner el auxiliar pero en su forma afirmativa have you you haven't been here all week tú no has estado aquí toda la semana o sí have you listo esto es realmente sencillo vámonos ahora con un pasado perfecto tú no habías hecho tú no lo habías hecho antes o sí tú no lo habías hecho antes o sí listo entonces vamos a hacer you haven't you haven't done it before tú no lo habías hecho antes o sí tú no lo habías hecho antes ¿cómo decimos o sí? ve pensando ¿verdad? esa muletilla ¿cómo crearías esa muletilla? dice verdad y esa verdad viene a ser así primero ponemos el sujeto al final y al comienzo ponemos el auxiliar have you parece una plana es realmente fácil vamos a hacer una en futuro simple vamos a hacer en todos los tiempos algunos ejemplos para que tú entiendas porque este tema es realmente sencillo vamos ahora con el futuro tú no perdiste el examen o sí entonces vamos a decir you won't acuérdate que la forma negativa el auxiliar negativo para el futuro es won't you won't fail the exam cómo o sí verdad cómo harías esa tag question en inglés listo vámonos a ver la podríamos hacer primero colocamos el sujeto o sea you y después colocamos el auxiliar pero afirmativo will you eso eso es todo podemos hacerlo con los verbos modales también te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo funcionaría con los verbos modales por ejemplo tú no puedes conducir un carro you can't drive a car tú no puedes conducir un carro ¿cómo? o sí ¿cómo sería? o sí ¿cómo sería? ok entonces vamos a agregar you y el verbo modal forma afirmativa can you listo esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento y así lo podemos hacer con los verbos modales con should con must con muchos de ellos ok tenemos algunos pronombres indefinidos que ya nos hacen entender que la oración está negativa así como lo estamos viendo por ejemplo cuando decimos nobody cuando decimos nothing cuando decimos known cuando decimos native hardly barely so cuando usamos pronombres indefinidos negativos por ejemplo nobody nadie nadie fue nadie fue a la reunión nadie fue a la reunión tomamos esta primer parte como si fuese negativa nadie fue ese nadie hace que sea negativo por lo tanto tú vas a agregar para acá la tag question la vas a agregar afirmativa ¿por qué razón? porque ese nobody hizo que la primera parte que la oración quedase negativa así no veas el auxiliar negativo entonces nobody sería they y aquí podríamos decir did con el auxiliar afirmativo ¿por qué razón? porque esta primer parte nos indica que es negativo ¿listo? por ejemplo vamos con otra otro pronombre indefinido que sería negativo entonces nothing que significa nada está listo nothing is ready ¿cómo? o si en este caso is yo sé que is está afirmativo pero como estamos diciendo que nada está listo nada ese nada hace que esa primera parte sea negativa por lo tanto la segunda parte vamos a escribir una question tag una tag question la vamos a escribir pero la vamos a escribir en afirmativo porque la primera parte ya nos indica que está negativo o sea is it así quedaría entonces ten cuidado porque siempre existen algunas negaciones ok como te diste cuenta en este ejercicio que acabo de realizar en todos estos ejemplos ¿qué hice? lo que hice fue escribir negación todos estos enunciados por decirlo así están negativos por lo tanto la tag question quedó afirmativa o sea los auxiliares quedaron normales ahora vamos a hacerlo al contrario como así al contrario ahora vamos a escribir la cláusula afirmativa y la tag question negativa es bien sencillo vamos a escribir algunos ejemplos y tú me vas a ayudar ok vamos a revisar entonces recuerda que ahora vamos a cambiar y así es si tú haces esta parte afirmativa como te expliqué al comienzo pues la tag question queda negativa y así viceversa si tú haces acá la la cláusula la haces negativa pues la tag question va a quedar afirmativa ese es el juego ok entonces ahora voy a escribirte oraciones afirmativas para que la tag question quede negativa y vas a resolverlo tú yo voy a escribir las oraciones y tú ahorita las escribes al final yo doy los resultados entonces vamos you are a student you are a student listo tú completas la segunda parte he is very busy tú completas la segunda parte he was happy estoy haciendo los ejemplos más fáciles para que no tengas problemas they were surprised listo coma ahora vámonos con you speak english sorry english es con mayúscula ok tú hablas inglés ah bueno si yo me quedo gracioso tú hablas inglés vamos con otro ejemplo él estudia español recuerda que como estamos haciendo oraciones y hablas en presente simple y estás hablando de terceras personas tienes que conjugar bien los verbos tú estudiaste para el test entonces sí cambiemos el sujeto cierto ella estudió para el examen listo cambiemos 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 los sujetos nosotros hemos estudiado toda la semana entonces we have all week listo recuerda 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 que tú tienes que hacer la siguiente parte tú habías llegado antes de que él se fuera listo recuerda que tú haces la tag yo te estoy dando el enunciado y tú vas a realizar la pregunta tag you can't speak to languages a todas las anteriores me faltó la coma pero tú se la puedes agregar tú deberías irte ahorita listo dejémoslo hasta ahí entonces recuerda que tú vas a hacer la tag en este caso todas las que te he escrito son afirmativas por lo tanto la tag tiene que ir en su forma negativa pausa el video y realízalo tú solito recuerda agregar la coma en las últimas olvidé la coma pero ahorita la agregamos eres tu estudiante eres estudiante verdad aren't you recuerda que como la primer parte está afirmativa la segunda queda negativa él está ocupado o no entonces decimos isn't he vamos con la siguiente él estaba feliz o no was he en este caso como estaba feliz recuerda que es wasn't he ok ellos estaban sorprendidos o no weren't a tiempo don't you ellos estudian español o no entonces sería doesn't porque es él ¿no? doesn't he listo ella estudia ah creo que él lo quería poner eran pasado ella estudió para el examen bueno dejémoslo así quedaría doesn't she si fuese pasado sería didn't she cámbiasela auxiliar nosotros hemos estudiado toda la semana o no entonces nosotros entonces ya sabemos que es haven't we listo esto está muy fácil en todas las anteriores por favor ponerla como tú habías llegado antes de que él se fuera o no entonces diríamos haven't you listo eso está muy sencillo y vámonos con la última can es un verbo modal ese es el que debes poner de primeras can't you y la última tú deberías irte o no verbo modal lo pones de primeras shouldn't you listo esta es la forma de realizar los verbos modales los verbos modales en tag question recuerda que los verbos modales no tienen auxiliares entonces los agregas como si fuese él su propio auxiliar ahora bien debes tener cuidado porque vas a poder encontrar unos cambios pilas los voy a escribir acá los voy a escribir en amarillo i am late cierto bueno tal vez cambiemos un poco el color que no se nota mucho este i am late te los escribo en rojo para que te des cuenta que puede tener una excepción o un cambio aren't i normalmente nosotros pondríamos am cierto porque i am pero cuando hables sobre ti en verbo to be no es indicado poner am es indicado poner are es una excepción let's go home shall we bueno esa puede ser con let's go es una variación pero bueno esta no es tan 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 importante bueno es importante realizar práctica sobre este tema así que el día de mañana vamos a dedicarnos a practicar a buscar juegos actividades videos todo lo que tiene que ver con preguntas tag question por el momento veo que me entiendes no es un tema difícil porque las preguntas tag question son esas muletillas que nosotros usamos en español ¿verdad? sí no solamente que en inglés debes utilizar la estructura para cada tiempo espero hayas entendido y espero el tema te estén siendo muy sencillo mañana vamos a la parte práctica bye bye bye